Este sería otro caso, como estamos ya grabando el tema de la teoría de juegos, pues sería otro ejemplo de cómo funciona la teoría de juegos y el equilibrio general en aquellos juegos de, bueno, que decíamos de suma cero, de suma general o no sé, combinatoria. Y este está relacionado con el egoísmo y el altruismo, que en el fondo son dos variables que incluyen mucho, como sabéis, en las decisiones, tanto el dinero al prisionero como cualquier otro tipo de juegos, bien sea el equilibrio de Nash o cualquier tipo de alternativas similares. Esto estuvo hecho, pues digamos que un grupo, como si fuera un laboratorio, era una mesa, tres meses, perdón, en los que había unos cuantos invitados, uno, dos, tres, cuatro, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Y el problema era que en los meses, en cada uno de esos meses, digamos que el criterio a la hora de pagar era distinto. Y yo lo explico ahora con los dos. En la mesa A, en la mesa A, no sé si se verá bien, en la mesa A, cada uno pagaba lo correspondiente o lo suyo. En la mesa A, y ven a Scott de Pericol, que como han dicho, aquí nos vemos. A Scott de Pericol, o sea, dividimos, cien euros somos cuatro, veinticinco cada uno. Y en la mesa A, pues en todo, bailed the face por la cara, está bien invitados, por la organización. Entonces, ¿en qué mesa queréis vosotros que se pago más? evidentemente, estáis partidos de risa en la que más se pagó fue en esta, ¿no? porque como actuamos egoístamente y no vamos a pagar pues, ala, tira para arriba euros a dolor en este Sot32 en la duda la duda ofende, pero la duda plantease relacionada con todo esto del equilibrio y demás, ¿no? ¿en cuál creéis vosotros que se pagó más? en la A, en la que cada uno pagaba lo suyo o en la que íbamos a su otro o sea, pagar más, no quiere decir lo que yo pagué sino el valor total del menú de la mesa a ver, ¿en cuál de los dos creéis que se pagó más? en la A ¿todos creéis que se pagó más en la A? bueno, pues la que más se pagó después puede estar la B es que claro, la has mirado el coño y lo hemos parado y en cambio, imaginaos que a mí gustan dos tipos de pescado y yo puedo comprar o sea, pedir una merluza o una lubina si soy yo el que pago digo, ostras, voy a cortar voy a pagar una merluza que voy a pagar a lo mejor 5 euros pero si digo, como estamos todos a escote pues voy a la lubina y si la lubina son 10 euros si somos 4, pues un euro más cada uno pero claro, hago lo yo hazlo lo otro, lo otro y lo otro entonces como no somos altruistas como desde la prehistoria el comportamiento de los seres humanos y básicamente salvo en el lucro familiar y poco más sueles entender al egoísmo pues esta teoría de juegos donde hay competición lleva a que evidentemente aquí yo el demás se va a pagar porque vas por la cara pero en el segundo sitio se va a pagar y aquí porque cuando soy yo el que tengo que responsabilizar y soy yo el que tengo que asumir un riesgo pues soy más reticente a si esto yo he compartido y yo pienso que lo pagamos entre todos pero son mis confíes a lo otro lo otro y lo otro similar a lo del dilema de la cisionera cuando hablábamos el otro día en las posibles alternativas ¿alguna duda? bueno pues subiré el vídeo por la tarde